El franco, el pelo está soñado, lo digo pasadito, ¡cabezazos! Bueno, es lo que necesitaba Colón, lo que veníamos mencionando. Se viene Rodríguez, está Pachico. Segundo tiempo. Se va, perdoname, se viene Instituto, acompaña a Martínez por adentro. Ahí va la gloria, la tiene Watson. Watson para Martínez, está el cuarto. Se viene Franco, abre para Graciani, pero Martínez por el medio también Rodríguez, corta por el fondo, en el medio le quiere a Watson, y está Watson a la área. Sacaba esa pelota, le quedó a Watson, y atención, porque adelante espera Axel Rodríguez, la lleva Watson, falta para la tarjeta. Alarcón, en la construcción del juego, sacando la pelota por el fondo, lo hizo bien, toca corda, viene por el centro, Watson, sigue Watson, tiene que regresar.